Buenos días apreciados estudiantes, nuevamente con ustedes esta vez tratando el tema de la fecundación y desarrollo del embrión dentro del viente materno humano. En la clase del día de hoy queremos lograr que describan el proceso de fecundación y también que reconozcan todo ese proceso que se lleva a cabo con el desarrollo del embrión hasta el parto. Y bien, en clases anteriores estuvimos hablando acerca del sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino, la estructura del óvulo, la estructura del espermatozoide y discutimos también acerca de la función de cada uno de estos órganos reproductores. Ahora activemos un poco nuestros conocimientos contestando la siguiente pregunta exploratoria. ¿Creen ustedes que es posible la creación de un ser vivo en un laboratorio? ¿Qué opinan? Comentemos en clases. La fecundación no es más que el encuentro del espermatozoide con el óvulo para formar una sola célula, pero antes de ello ocurren dos pasos importantes como el crecimiento folicular y la ovulación. Después que el ovocito es liberado, viaja a través de la trompa de falopio hacia el útero. El ovocito permanece vivo de 24 a 48 horas, tiempo que la mujer puede quedar embarazada. De los millones de espermatozoides que se depositan en la vagina, alrededor de unos 40 logran atravesar la barrera que existe entre la vagina hasta la trompa de falopio. Una vez que los espermatozoides llegan a la trompa de falopio y encuentran al óvulo, tratan de penetrarla con una radiada que protege al óvulo, por lo que secretan unas sustancias que la disuelve y solo un espermatozoide llega a la membrana celular, que se vuelve impermeable y no permite la entrada de otros espermatozoides. Cuando la cabeza del espermatozoide ingresa, pierde su cola y su núcleo se une con el núcleo del óvulo formando el cigoto. Después de la fecundación, el cigoto avanza por la trompa de falopio hacia el útero donde se implanta. Las paredes del útero contienen sangre y sustancias nutritivas que servirán de alimento al nuevo ser. El cigoto implantado, que se desarrolla hasta el tercer mes, recibe el nombre de embrión y de tres meses en adelante se llama feto. El periodo comprendido entre la fecundación y el parto se denomina embarazo. Llegaremos el maravilloso desarrollo del embrión dentro del vientre materno. Desde el día uno, el espermatozoide penetre, fecunda el óvulo dentro de la trompa de falopio formando el cigoto, el cual se va dividiendo en dos, cuatro, ocho células, ya denominándose mórula. Cuando ya tiene 16 células, va depositándose en la pared del útero de forma que forma una estructura de apoyo. A los 21 días, el embrión se alimenta del saco vitalino y comienza a formarse la columna vertebral, el cerebro. A los 28 días, ya hay una formación del estómago, los brazos, las piernas, y han comenzado a formarse el corazón, pues que empieza a bombear sangre. Los huesos y los músculos comienzan a formarse aproximadamente en el día 35, mientras que los brazos y las piernas continúan creciendo. Al día 56, el feto es de aproximadamente 2 centímetros de longitud y ha desarrollado las partes principales de su cuerpo, incluidos los dedos, algunas de las funciones de sus músculos y nervios. Después de cuatro meses, el bebé ha doblado su tamaño y presenta rasgos bien desarrollados, como los dedos de las manos y los pies. Después de cinco meses, la mayoría de los órganos del cuerpo funcionan adecuadamente. El feto suele colocarse de modo que, al cabo de nueve meses, está listo para nacer, sacando primero su cabeza. Súper interesante la clase de hoy, ¿verdad? Y bien, ahora vamos a poner en práctica nuestros conocimientos con unas competencias que vamos a desarrollar, como la interpretativa, propositiva, argumentativa, verbal y lingüística e interpersonal, con la siguiente actividad de fecundación artificial. Organicémonos en equipos de trabajo y realicemos las siguientes actividades. Vamos a investigar las características de la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Vamos a establecer las diferencias entre una y la otra. Analicen los pro y los contra de cada método. ¿Qué implicaciones éticas, jurídicas y biológicas se derivan de este método? Presenten un cuadro comparativo y explíquenlo a sus compañeros en la próxima clase.